Doctora María Victoria Guerrero, jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados, Estudio Jurídico Guerrero, atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas, Alem 944, teléfono 442 6960, Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Muy bien, le damos la bienvenida a la doctora María Victoria Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien. Recién llegadita de viaje, así que te agradecemos mucho. Bueno, hay una nueva moratoria. Atención a aquellos que, bueno, por motivos diversos no pueden jubilarse de manera tradicional, si se me permite el término. Sí, es interesante. Bueno, es una moratoria que ya se anunció, digamos, con la ley, esta última del año pasado, ley de reactivación y solidaridad previsional que trajo tantos... Es una ley muy amplia y, bueno, estamos ansiosos esperando los anuncios de esta noche para ver qué va a pasar con nuestros jubilados, para ver si van a comenzar los juicios de nuevo, bueno. Claro, porque si, a ver, si se presenta como aparentemente va a ocurrir esto de que haya un aumento importante para las mínimas, pero que se vaya achatando la pirámide en las otras... Es lo que ya pasó, Claudio. Eso va a despertar una ola de juicios nuevamente. Sí, eso es badaro, es lo que ya pasó y, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, hay que esperar, prometemos que vamos a volver a charlar. 18 horas, supuestamente, porque se corrió, iba a ser en horas del mediodía, se corrió para las 18 horas, este anuncio que, bueno, para aquella persona que fue aportando, que no es que cobre un gran sueldo, una gran jubilación, no va a tener casi aumento. No. El otro día, el domingo, en el ECO yo comenté un fallo que ya hay de Salta, fue el primer fallo que salió con respecto a esta ley, con respecto a este tema específico, ahora voy a hablar de la moratoria. En donde el juez ya se expidió acerca de que, a ver, sería inconstitucional que pase esto. No se pudo expedir en concreto porque, lógicamente, todavía no estaba determinado el aumento. Pero ya se expresó, digamos, cuál es la idea, ¿no? Aparte que es bastante obvia, pero bueno. Bueno, no, dentro de esta ley también lo que estaba pensado era una moratoria para los monotributistas, pequeñas y medianas empresas y autónomos, que incluye deudas impositivas, aduaneras, bueno. Pero a mí lo que me importa, que es lo que siempre hablo, es la seguridad social. Y también esta moratoria prevé la inclusión de deudas de la seguridad social. Es interesante para un cierto sector de personas que no pueden entrar en la moratoria común porque no les da el... Viste, yo ya lo hablé varias veces, que para ingresar en moratoria hay que sortear, digamos, un examen socioeconómico. Y hay gente que, si bien no está en una situación de abundancia, no le da ese examen y no está pudiendo acceder a la jubilación. Entonces, por ahí, esta moratoria la traje porque me parece que es una buena oportunidad para muchos trabajadores autónomos que por ahí tienen deuda. ¿Brevemente en qué consiste? Bueno, va a haber una importante condonación de intereses, que los intereses de AFIP son muy altos. Así que es interesante porque va a haber una condonación importante. Se va a poder pagar en cuotas, hasta en 120 cuotas. Desde ya que, bueno, va a ser mucho más barato, digamos, pagar todo de contado. Está esa posibilidad también con algunas rebajas. Va a comenzar el 17, que es el lunes, y tiene en plazo hasta el 30 de abril. Y el requisito fundamental para poder acceder es que obtengan a través de la AFIP el certificado de MIPIMES. Así se llama, que te diría que la mayoría lo puede obtener. Y, bueno, con ese certificado se puede después ingresar al plan y, bueno, ver la mejor manera de regularizar. Sí tiene distinto que, bueno, que no es como las moratorias que conocemos, que el jubilado paga una cuota e inicia el trámite. Acá va a haber que pagar primero la deuda y después recién iniciar. Pero es una oportunidad para un sector de gente. Victoria, vos vas a estar hoy en la ciudad de Tandil. Sí. Porque, bueno, para aquellos que quieran saber si están comprendidos o no, pueden ir a consultarte. Sí, totalmente, sí estoy. Y, bueno, creo que es una buena oportunidad para, ya te digo, para los trabajadores autónomos que tienen deudas, que la verdad que las deudas son tremendas. O sea, los intereses de AFIP son algo muy, muy alto. Y esta moratoria hace que, por lo menos, se eximan de esos intereses. Sí, bastante, sí, casi te diría, sí. Bien, bien, bien. Es importante la quita que va a haber. Así que, bueno. Bueno, a tenerlo en cuenta. Vamos a recordar, como bien decía Cecilia, hoy atiende la doctora Guerrero aquí en la ciudad de Tandil. Ahora, cuando cerremos, van todos los datos. Teléfono, que es lo más rápido y fácil. Claro. Para llamar a Cristina, su secretaria, alta secretaria. Les mandó saludos. Ay, gracias. Sí, sí, me dijo, mandale saludos a los chicos, porque ellos siempre me mandan saludos. Es verdad. Así que vos mucho. Reciprocidad. Gran secretaria, que además debe estar contenta porque ha venido la niña. Sí, mi niña. La niña y la niñita. La niñita que está allá. Ay, no la había visto. Vino mi panza. Sí, la vemos. Claro. Niñita, ¿cuántos años tiene ahora? Trece y medio. Trece años y medio. Niñita. Y bueno, pasa el tiempo. Está preocupada que la enfoquen. No, no, tranquila. Yo no quiero salir. No, tranquila, quedate re tranquila. No hay posibilidades. Claro, porque Gonzalo va a cumplir trece. Claro. Eran medios contemporáneos. Exactamente. Bueno, chicos, no hablemos más. En breve estamos para jubilarnos, así que seguiremos trabajando con la doctora. Gracias, Victoria. No, ustedes. La doctora María Victoria Guerrero. Aquí van los datos, la dirección, el teléfono, llamen que Cristina los va a atender y les dicen cuándo la doctora Guerrero los atiende. Hoy mismo. Exactamente. Doctora María Victoria Guerrero.